Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Ni un beso para darte a ti, ni un sueño que dejé morir Y en la mañana espero, sin corazón sincero Que solo buscas libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si no estás aquí Tú estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por mí No tendré palabras que decir, tal vez Ni un beso para darte a ti, ni un sueño que dejé morir Y en la mañana espero, sin corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí Yo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí Tú estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti